Suéltala Suéltala Oye esa negra es veneno Ella le dijo a su amigo Que se la vas a pagar Que lo que tiene contigo Se la tiene que cobrar Y por eso te digo que tengas cuidado Suéltala Oye esa negra es veneno Suéltala Aunque la veas llorando No te llenes de esperanza Que la tipa está tratando Como saciar su venganza Y por eso te digo que tengas cuidado Suéltala Ajá Suéltala 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 ¡Suéltala! 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 ¡Suéltala!